Hola amiguitos, estamos jugando este juego y este bebé no me deja de perseguir, ayuda Mira ya cargué a otra ¿Cómo la has suelto para cargarte a ti? Ay ya ya ya, que que se fea bebé Ya voy Ay es que estoy cargando a esta bebé, a ver, ven acá hermana ¿No te puedo cargar? Ay mi bebé bebé ¿Quieres cargar? ¿Qué? ¿Qué estás sacando? ¿Una boquita bebé? Así saliste tú de una vaca Ok Ok Vente, vamos a comprar cosas Qué horrible Ven para acá No, esta es muy fea Te voy a dejar con la niñera Bueno, mientras que viene la niñera Te voy a dejar, pues Para acá, ¿no? Aquí te voy a dejar Este juego está demasiado bugeado ¿Qué? No, no te me salió bugeado ¿Cómo te puedes hacer bebé? Ok ¿Cómo te puedes hacer bebé? Saliste Ajá Ajá ¿Y luego? Me salgo Y de una vez les voy a enseñar cómo se llama el juego ¿Qué hace bebé? ¿Qué hace? A ver ¿Qué hace bebé? Me traigo sin mamá Y toda mi hija Mamá, ¿por qué mi hermana no es bugeado? Y a mí sí A mí sí está muy bugeado ¿Por qué mi hermana no es bugeado? ¿Sí? ¿Te makes a lot of money? No Like most ranchers out here, you barely get five ¿Qué, bebé? Mira cómo sale bebé ¿Qué hace? ¿Mi bebé es bonito? A ver Hay un picado Señora, déjeme ¿Qué hace, señora? Déjalo Oye, cómo me puedo ¿Cómo puedo ponerme pelo, María José? ¿Pelo? No, no te puedes ponerte pelo No te puedes ponerte mi pelo Ayuda ¿Te aclara mi bebé? ¿Te aclara mi bebé? Uh, yeah ¿Te aclara mi bebé? ¿Te aclara mi bebé? ¿Te aclara mi bebé? ¿Te aclara mi bebé? ¿Te aclara mi bebé o un niño rata? ¡Qué feo! Mira que me aclara mi bebé, mira aquí Your free bed ¿Te aclara mi bebé? ¿Te aclara mi bebé? Yeah, keys inside There's a list of projects that have been kiling up And the generator's down So you might miss out with that ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? ¿Quieres ir a trabajar para poder hacer algo? ¡Pues, no! ¡Pues, no! ¡Pues, no! ¿Pues, no? 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 ¿Puedo ver si hay alguna chance? ¡Pues, no! ¡Pues, no! ¿Soy esta que está poniendo cosas? No, no. for that great. Meals are not included in this job. ¡Ayuda! ¡Yo me voy, ayúdame! ¡Ayuda! Ayuda! 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 ¿Qué es algo de aquí? Ayuda! Ayuda, alguien me raptó. Ayuda. ¿Vale, Manny? No. Ayuda. Sí, sí, de acuerdo. Es que no. Bueno, amigos, eso es todo por hoy. Más o menos así se llama el juego, my amiguitos.